Nos preguntáis muchísimo cómo pintar el metal que está oxidado Hoy os contamos cómo hacerlo empleando un único producto Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar en profundidad el metal Sí, vamos a utilizar agua con jabón para quitar toda la suciedad Especialmente en esos muebles, en ese metal que ha estado al aire libre Eso sí, después nos aseguramos de secarlo bien y vamos a revisar la superficie Vamos a lijar para igualar en el caso de que haya relieves O que tengamos algunas zonas donde la pintura se haya levantado Y para cambiar el color vamos a utilizar un esmalte de base agua Que podemos aplicar directamente sobre el óxido Si vemos que al lijar no hemos retirado todo el óxido no pasa nada Esta pintura la podemos emplear incluso sobre superficies oxidadas Y además no es necesario aplicar imprimación Damos un par de capas y ya tenemos renovado nuestro metal Eso sí, sin rastro de óxido Estos trucos, estas ideas y muchos más ya disponibles